Y no evito que el detalle, uno cierto sigue como va, vamos a tener que acostar Amanecida otro día, abre los ojos y mira El mundo es muy oscuro, pero uno no se desanima Salgo pa' un desayuno, no puedo luchar vacío Y salgo con toda cara a arrancarle lo que es mío Dominicana, ajá, de ahí son mis raíces Un país de gente bella, pero con muchas cicatrices Morena afro-latina y por mi piel que discrimina Pero aún así, carajo, yo sigo en mi rutina El odio a uno mismo es algo bien enfermizo La raza no mejora solo por tener pelo liso De cuatro a mil quinientos, eso es mi crecimiento Nadie importa los sentimientos, la vida no es un cuento Pero aún así, el día es cuando uno no soporta Se levanta amanecido a hacer lo que importa La presión no va a irse, la vida no es un juego fácil Solo aprende a acostumbrarte y ser un chimen o frágil No hay que ser tan filosófico, la verdad es la verdad Si tú no luchas por tu futuro, alguien más lo tomará Amanece, florece, a pesar de la mierda crece No te rindas tan temprano, cada reto fortalece Seguro pensaron que tuve más vara, pero no mi verso es claro Ahora salte al mundo y cuéstale al diablo caro Mundo, no está bien